Auspicia en este programa Hola, muy buenos días, bienvenidos Sábado, primer sábado de primavera del Rincón del Gourmet ¿Cómo les va? Estamos de vuelta ya por acá por estos vagos Nos ha ido muy lindo, les vamos a ir mostrando y contando a lo largo del programa Les quiero dar un agradecimiento muy especial a la gente de Paola Boutique Que nos ha vestido muy primaverales, muy floreaditos, lindísimo el conjuntito Los zapatos son de Santa Lola, fíjense ustedes, estos bocacines de gamusa Divinos son, es como andar descalzo directamente Me trataron el pelo, mi cabello en Romy, femenino masculino Estamos haciendo la producción de nuestro programa desde Benedicta Restobar Este lugar encantador que de aquí a poquito también vamos a mostrar Qué es lo que ofrecen cosas deliciosas de la mano de Pablo Papalardo Bueno, si les parece bien, como nunca tenemos tiempo Ya no más, vamos a la primera nota del Rincón del Gourmet La experiencia carisma comienza desde el primer momento en que uno se dirige hasta la recepción de algún hotel o resort de la cadena Desde el primer saludo notará una dedicación al servicio personalizado y a la comodidad sin precedentes en la industria hotelera Ya sea que elija hospedarse en una de nuestras instalaciones gourmet inclusive En un hotel a la carta, en un resort all inclusive o en un chalet privado Su experiencia será inolvidable Porque el lujo es más que arquitectura y habitaciones hermosas Es anticiparnos a las necesidades de nuestros huéspedes sin ser invasivos Carisma ofrece una gran variedad de instalaciones únicas en una selección de destinos de primer nivel Que incluye hoteles solo para adultos, para familias, así como opulentos chalets y refugios urbanos íntimos En Carisma creemos en la sustentabilidad y en retribuir a la comunidad Y ya me encuentro con el chef Juan José Brites del Hotel Sheraton Asunción ¿Cómo estamos? Bien, super flow, contento estar en el programa como siempre Bueno, con muchas novedades, nueva carta para este nuevo clima Así que nos esperan con todo Sí, así es, bueno, da hace un tiempo que aplicamos lo que es la carta nueva Como te comenté en otros programas Es una carta bien fresca, aportando un poco de lo nuestro, de la cocina paraguaya Usando ingredientes de temporada Y bueno, bien fresca, versátil por sobre todo, para todos los gustos Y me habías comentado justamente que los ingredientes se dejan como que cada uno cobre el protagonismo que merece Y para que la gente pueda apreciar mejor los sabores Claro, la idea es no intervenir tanto en el alimento O sea, más bien, si es la carne, no procesarla demasiado Con cocciones cortas, las verduras no sobre cocinadas O sea, volver un poco a las raíces en ese sentido Y bueno, tratar de darle, como decís, el protagonismo a cada ingrediente Que no se quede oculta la zanahoria, que no sea un relleno Sino que también sea protagonista que acompañe la carne Y que cada cosa que pongamos en el plato tenga un porqué Y se destaque por sobre todo Contame las opciones que nos preparaste el día de hoy Una entrada y un plato principal Así es, hoy, bueno, vamos con mar Hoy tenemos un pulpo Este pulpo lo hacemos bastante Es parecido con un pulpo a la gallega Con papas, tiene un poco de emulsión de morrones Y unos verdes para acompañar Y de fondo un salmón grillé Con una ensalada tibia de palmitos Tiene un poquito de rúcula, espinaca, rabanitos O sea, es bien fresca, como te digo Y como ves, mucho color Porque no estuvo mucho tiempo No sobre cocinado, son dos vueltas en sartén Tenés el crunch ahí de las verduras Y bueno, el salmón Me encanta Platos para esta nueva temporada Entonces la gente ya lo encuentra en carta ¿Me decís los nombres de los platos? No, por los platos ya no También es otra cosa que ya no vamos tanto a lo pomposo Ni no se usa más Es más que nada describir en pocas palabras lo que está sirviendo Pulpo, papa y aderezo de morrones Salmón con ensalada tibia También generás esa dinámica entre el servicio y el comensal De explicarle qué tiene, cómo se preparó Que no sea tan frío A veces cuando te toca un nombre en carta Que te, no sé, te crea una expectativa Después viene el plato y nada que ver con lo que te imaginabas Bueno, esto simplifica mucho Como esto también te genera una expectativa O sea, tal vez vos ves tres palabras Y también viene algo que vos no te esperabas Pero diferentes que te pongan miles de texturas y explicaciones Y que al final termine siendo algo que no esperabas Bueno, esta semana que pasó Al igual que las anteriores Tuvieron mucha temática con respecto a los vinos Cenas maridaje, un poquito de charlas Sí, bueno, en todo lo que es las redes sociales O llamando mismo al hotel pueden ir averiguando Estamos haciendo una serie de maridajes Con vinos argentinos Y algunos proveedores locales también de acá ¿Esto va a continuar? Sí, la verdad que sí, hasta fin de año Y vamos a ver cómo va para el año que viene Pero sí, prácticamente todos los meses Se van a estar haciendo entre dos o tres catas Con diferentes temáticas No solo del servicio Sino también cenas emplatadas Así de empasos Otras más descontracturadas Con bocados, en la terraza Así que ideal seguir un poco lo que es las redes sociales O llamar acá y averiguar Claro, sí, la gente tiene mucho interés Por el vino Por saber con qué acompañarlo Y bueno, ir probando de esta manera Las diferentes opciones gastronómicas Del Sheraton también, ¿verdad? Recordame todo el abanico de posibilidades Que la gente pueda venir a disfrutar aquí Juan José López Bueno, los de siempre tenemos el restaurante La terraza Que ahora estamos con todo lo que es picadas Y tragos Más que nada el restaurante Los domingos Obviamente nuestro bufet temático Y bueno, después estamos lanzando Todo lo que es las cenas maridajes Y también muchos eventos especiales en terraza Ya sean corporativos O bodas pequeñas Que también se está vendiendo mucho Me decías que se cierra la terraza Para un pequeñito evento Y esto, digamos, los comensales Los de la fiesta Celebran allí su ocasión especial Y ese lugar se cierra, digamos, al público Claro, nos moldamos al tipo de evento Que quiera hacer el cliente Tenemos un montón de cócteles Servicios más descontraídos O cosas más formales Y bueno, en la terraza Que obviamente tiene una vista Y es un lugar bastante lindo Así que nada Es cuestión de cerrar el evento Junto con el cliente Y hacer algo bueno Bueno, me encanta El recomendado de siempre El Hotel Sheraton Asunción Juan José Brites Estuvo con nosotros Muchas gracias A vos, Flea Y un saludo para todos En los últimos días El primer mercado de alimentos saludables Se instaló en una estratégica zona de Asunción En un espacio donde encontrarás alimentos y bebidas de calidad Seleccionando lo bueno de las marcas Y aquellos alimentos sembrados Por familias de productos sin agrotóxicos Sin transgénicos Y en armonía con la naturaleza Todo en un solo lugar Porque últimamente ya no sabemos lo que comemos El mundo sería un mejor lugar Si todos pudiésemos aprender a comer Para aprender a vivir En la marchante Sabes lo que comes Sabes el origen Y qué es de mejor calidad Sabes los ingredientes Y cómo se preparó Sabes quiénes siembran esta historia Y que los beneficios los cosechamos todos Les quiero presentar a Vidal Manzanares Él es de la empresa BD Travel Best Day Travel Son los receptivos de Cancún Que nos han atendido magníficamente bien Vidal, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Muy bien, muy bien Gracias Gracias, bienvenidos a Cancún Bueno, estamos saliendo en este momento De Riviera Maya De nuestra primera parada Donde nos hospedamos En este maravilloso hotel Que fue el Azul Beach Y de aquí nos vamos a Cancún Es así Vidal Contanos un poquito Así es Vamos directo al hotel Beach Palace Que está más o menos a 20 minutos 25 minutos Pues ahorita vamos por lo que es La carretera 307 Y llegando al aeropuerto Vamos a tomar el Boulevard Cuculcán Allí es donde están ubicados Los mejores hoteles de Cancún Vidal Así es Así es Así están todos los hoteles Los más importantes Y pues donde llega la mayoría De la gente Esta temporada ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Temporada baja De esta zona? Sí, es temporada baja Ahorita es temporada baja Hasta el próximo mes Más o menos Empieza a haber más fluencia De gente Pero también le quiero contar Al público Que ha llovido Prácticamente todos los días A la mañana A la tarde O a la noche Pero siempre sale el sol Y siempre uno puede disfrutar De la playa De la piscina Y de todas las actividades ¿No? Así es Normalmente llueve Pues en la tarde Pero En el día Durante el día Sale el sol muy bien O si llueve en el día Ya en la tarde Sale el sol Contanos un poquito Vidal ¿Qué se puede disfrutar En Cancún? La gente tiene la idea Sobre todo La gente joven ¿No? Para disfrutar mucho la noche Hay muchas discotecas Hay un poquito de todo ¿No? Sí, así es Hay Bueno, hay varias discotecas Este Para todos los gustos Hay al aire libre Hay Encerradas Igual Este Pueden disfrutar de la comida Los tacos al pastor Hay muchos Hay Para todos los gustos Hay una famosa discoteca Que Está ubicada Una en Playa del Carmen Y otra En Cancún Es la famosa Cocobongo ¿Es así? Así es Cocobongo Es una de las más De las más famosas Este Porque tienen un show De imitación Este Bueno Representan a varios artistas A Michael Jackson A Beyonce A Madonna Entonces es una de las más famosas De las más populares Y donde llega más gente Bueno Quiero aprovechar la oportunidad Para agradecer oficialmente A la empresa BD Travel Que realmente Nos atendió Maravillosamente bien De la mano de Maral Operador Mayorista Gracias La verdad que Les cuento Apenas llegamos A Cancún Nos atendieron Bárbaro Bueno La verdad que No tenemos Absolutamente Nada más Que agregar Que dar las gracias Oficialmente nuevamente Gracias Vidal Si querés seguir Contándome cosas Tenemos estas autopistas Que son fantásticas Que van para todos lados Yo me pierdo un poquito Si la verdad Pues esta es la autopista principal Esta autopista Los lleva desde Cancún Hasta Chetumal Obviamente haciendo escala En Playa del Carmen Tulum Porto Aventuras Otros lugares turísticos También muy bonitos Que pueden visitar Pero esta es la avenida principal Así es que no No hay como se pierden acá No hay como perderse Contame Playa del Carmen En este momento Se ha puesto muy de moda También porque hay Mucha vida nocturna Hay para hacer compras Hay un poquito de todo ¿No? Así es En Playa del Carmen Pues está la quinta avenida Que es prácticamente Donde Pues donde Es el punto de reunión ¿No? Donde toda la gente va Porque hay muchos bares Hay muchos restaurantes De varias nacionalidades Pueden encontrar Desde un café Hasta No sé Una pizzería artesanal Tacos De todo Pueden encontrar ahí Souvenirs Y todo está Prácticamente cerca Desde Los hoteles Pueden ir caminando A la quinta avenida Hasta dos Tres cuadras Nada más Las principales actividades Agua atractivos Isla Mujeres Me dijeron que es divino Cozumel también Sí Isla Mujeres Es muy bonito La verdad La parte norte De Isla Mujeres Las playas Están muy muy bonitas Y en la parte sur Está Garrafón Que es donde hacen Las actividades Con los delfines Hacen snorkel Nado con tiburones Este Y buceo Y buceo también Y en directo Y en directo Con regalos Premios Todas las novedades Gastronomía Hotelería Turismo Absolutamente de todo Primera pausa En nuestro programa No se vaya Volvemos enseguida Con mucho más Subtitulado por Jnkoil